Muchísimas gracias a Maite, Acceso Hispano y a su maravilloso equipo por este reconocimiento. Muchísimas gracias por ser facilitadores de bendiciones, no solo para nosotros, sino para muchos pastores y para muchas comunidades dentro de los Estados Unidos. Gracias por permitirnos desarrollar un trabajo en equipo con Hispanic Acceso Nation. Gracias por permitirnos desarrollar talentos que seguramente en la Iglesia podemos desarrollar, pero que los podemos proyectar aún más o potenciar más hacia las comunidades. Les invitamos también a todos a ver este video para que se unan a esta red, a este gran equipo de trabajo que es Hispanic Acceso Nation. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, bendiciones.